Profe, ¿qué significa para el club esta oportunidad de internacionalización participando en el League Cup y peleando por un título inédito en la institución? Bueno, siempre que discutamos cosas internacionales, primero que nada ponemos en juego el prestigio de la institución, después el prestigio de los jugos futbolistas y obviamente nosotros como entrenador. Así que es una competencia importante, tenemos que enaltecer lo que es el club, sobre todo tratar de ganarla, y bueno, es una motivación extra que nunca está en las vitrinas del club, así que intentaremos alcanzar lo máximo, que en definitiva, como siempre les digo a los futbolistas, es tratar de quedar en la historia del club. ¿Qué piensas del crecimiento del rival en turno de Orlando City? ¿Qué tan importante es enfrentar a este equipo en su territorio? Y bueno, obviamente es un equipo que ha estado siempre en la definición, que va en los primeros lugares de la competencia de la MLS, y va a ser durísimo, como seguramente lo son todos. Tiene un entrenador colombiano que ha pasado por la Liga Mexicana, que conoce toda la trayectoria de nuestro club, y nuestro futbolista y nuestro juego, así que un rival muy duro y complicado como lo son todos. Pero aunque se juega como visitante, ¿cómo espera la recepción de los aficionados mexicanos en Estados Unidos? Y bueno, como siempre nos lo han recibido de maravilla, la verdad nos hacen sentir como si jugáramos de local, con mucho cariño, al futbolista por sobre todas las cosas, a nosotros, así que seguramente seguirá siendo la misma recepción que siempre. ¿Cómo debe ser la preparación del equipo para enfrentar dos competencias de la X-POP y de la Liga Mexicana? Bueno, sí, la idea es tener un plantel un poquito más numeroso de lo que tenemos habitualmente, a pesar de la cantidad de bajas que hemos tenido por distintas citaciones a selecciones, hemos agregado a algunos chicos, tratando de hacer alguna incorporación, pero obviamente teniendo más competencia, precisamos de un mayor número de cantidad de futbolistas, y seguramente se le va a brindar la oportunidad a muchos chicos. Así que estamos haciendo una preparación que quizás no lleguemos al 100% al inicio del campeonato, pero iremos en una línea ascendente en el transcurso del partido. ¡Gracias!